Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a su canal Dimensión Illy's Crochet. Yo soy Illy's y espero que te encuentres súper genial. Estamos en este video que es el número 7 de este mini Illy Gurumi de mi robot favorito Mazinger Z. Bueno, el día de hoy voy a comenzar a mostrarles el esqueleto de alambre. Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal que es este, Estás en Dimensión Illy's Crochet en YouTube y que actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que estemos tejiendo en directo o subamos un video. Recordarte que puedes encontrarme en cualquiera de mis redes sociales, mi tienda en Etsy, mis tableros en Pinterest para que encuentres algunas ideas e inspiración para seguir tejiendo. Mis fotitos en Instagram donde puedes ver pues adelantos, sorpresitas y pues no te pierdas de nada. El grupo en Facebook, la página en Facebook y creo que es todo. Y obviamente los patrones escritos en el blog. Todo eso te lo dejo en la cajita de descripción y pues vamos a continuar con el video. En el videíto anterior nos quedamos en esta parte del brazo, pero yo te comentaba que para hacer el segundo bracito primero debemos realizar el esqueleto de alambre para poder colocarlo aquí y continuar con el bracito. Así será más cómodo y fácil. Te voy a dar las medidas del esqueleto de alambre. Voy a hacerlo de nuevo para que puedas ver el paso a paso. El esqueleto de alambre mide aproximadamente 3 centímetros en esta parte de la cabeza, 4 y medio en cada brazo y 6 y medio para las piernas. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Yo estoy utilizando alambre galvanizado del número 22. Si tú tienes posibilidad de utilizar algún otro, ya he visto que hay hasta ser inoxidable, aún no lo he encontrado, este me funciona súper bien. Así es que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es como que dejar un pedacito largo de este lado. Voy a hacer un doblez aquí. Y esta va a ser la parte de la cabeza. ¿Listo? Aquí voy a medir 3 centímetros y medio. Se me escapó. Aquí está. 3 y medio. Como por aquí. Aquí hago un doblez, voy a hacer otro de este lado para no perder la forma. Y listo. Esta será la parte de la cabeza. ¿Listo? De este doblez hacia acá mediré 4 y medio. Y hago un doblez de nuevo. ¿Listo? Al llegar aquí a la base, de nuevo otro. Y aquí pues ya voy a hacer la parte correspondiente de las piernas. Se me anda atorando aquí el alambre, chicas. Aquí voy a medir 6 y medio. Voy a regresar acá. De nuevo hago un doblez. Y otra vez mido de nuevo 6 y medio. Aquí pues igual. Ya no necesito tanto la cinta métrica o mi regla. Me puedo guiar de este que está aquí al ladito. Miren. Aunque procuren que sea la misma cantidad, es decir, que este orificio sea igual. Listo. Y aquí de nuevo voy a hacer otro doblez. Y voy a volver a medir los 4 centímetros y medio del brazo. Aunque asegúrate bien de que esto mida 6 y medio. ¿Vale? 4 y medio de nuevo. Aquí voy a girar. Y listo. Voy a cortar mi alambre. Voy a dejar un poquito más larguita esta parte. Para hacer el amarre. Ya que quedó esta silueta así. Aún se ve extraña. Pero esta parte va a quedar junta. Que es la cabeza. Y estas son las piernas. Entonces lo siguiente que voy a hacer es. Determinar que aquí queden los 4 y medio. Y voy a juntar esta parte de aquí. Ya sea que hagas tu amarre en esta pierna. Y este en el brazo. O en esta otra pierna. Pero yo sugiero. Yo voy a hacerlo en una pierna. Que es en esta parte. Aquí. Nada más checa bien este doblecito de aquí. Para que veas que esa es la medida exacta. Esto lo puedes doblar hacia acá. Y aquí. Comienzas como que. A rodear esta parte de la pierna. Así. Déjalo bien justito. Para que el esqueleto de alambre. No vaya a perder forma después. O se vaya a ir aflojando. Este tipo de amarres. Funcionan muy bien para eso. Si es que checa bien. Que quedó de la medida. Que tú necesitas. Aquí está. Si sientes que es un poco complicado. Lo que puedes hacer. Es. Pues poner tantito diurex. O alguna cinta. Para que esto quede fijo. Listo. Por ejemplo. Esta parte que fue la que me quedó aquí. La puedo usar para cerrar esta. Y esta que está acá en el brazo. Pues me puede funcionar para cerrar esta otra. Listo. Nada más checa bien. Que todas queden de la misma medida. Para que no vaya a quedar uno más grande que otro. Listo. Si es así. Pues no sucede nada. No pasa nada. Lo puedes ajustar mucho antes. O utilizar algún tipo de cinta o pegamento. Para que esté segura. De que la medida quedó bien. Listo. Ya sea que esta la ocupes para la otra pierna. Y esta para el otro brazo. O viceversa. ¿Vale? Entonces voy a ocupar yo esta. Para este brazo. Que está. Y vas a hacer lo mismo. Solo procura que tengan la misma medida. Listo. Ya acomodé súper bien esta parte. Y me aseguré de que midiera los mismos 4 centímetros y medio. Y aquí pues voy a cerrar bien esto. Que quede bien bien parejito. Bien cerradito. Y con estas partes que están aquí. Por ejemplo esta que me quedó aquí. Voy a aprovechar para hacer otro amarre aquí. Y esta que está aquí. Lo voy a subir hacia acá. Para hacerle un amarre aquí. Ajá. Así pues. No hace falta que coloquemos más alambre. Solo si les sugiero que esto quede bien bien apretadito. Si no mal recuerdan. O las que ya han hecho esqueleto de alambre conmigo. Recordarán que antes hacíamos un tipo torcido. Pero ya no me gustó mucho. Porque no tiene la misma resistencia. El torcido hace que a la vez que haces ese tipo de estrategia. Pues como que pierde su fuerza el alambre. Y si llega a romperse. Y pues con este no. Este no. Porque lo que estás haciendo nada más es fijar con amarres. Y no sucede nada. Nada más aquí. Pues sí. Déjenlo súper bien pegadito. Esta parte. Sobre todo este piquito. Apriétenlo bien. Debe quedar bien justito. Para que el esqueleto de alambre no pierdas forma. Miren. Y este que me quedó acá. Le voy a hacer aquí un amarre a la pierna. Procuren. Eso sí. Que quede bien apretadito. Como que de eso depende que. Que el esqueleto de alambre no pierdas fuerza. Miren. Si queda súper apretadito. Pues queda mucho mejor. Y aquí pues ya lo único que hago es ajustar bien. Y checar que el piquito no esté salido. Aunque esta parte va por dentro. Y pues con el relleno ya no hay ningún tipo de problema. Deben pasarle el dedo para checar. Que nada raspe ni nada. ¿Vale? Y ya. Así habrá quedado este esqueleto de alambre. El cual ya podré colocar a mi messenger. Aquí está. Y bueno. Lo siguiente es. Primero voy a colocar uno. Aquí van a notar que va a sobresalir un poquito. Yo lo hice porque esta parte si lo notan está así. Aquí está bien marcadito el hombro. Entonces el alambre va a pasar como que por aquí. Y luego va a bajar hacia el brazo. Entonces primero voy a colocar el alambre del brazo. Primero lo voy a insertar ahí. Y luego. Ya voy a buscar el orificio que va en la cabeza. Y listo. Miren. Ustedes notan sobresale un poco. Pero aquí hace falta que hagamos un pequeño doblez. Para el hombro. Y listo. Ya quedó a la medida. Solo va a faltar que rellenemos. Pero pues eso lo voy a hacer después. Les voy a mostrar aquí. ¿Cómo es que voy a formar la siguiente parte del brazo? Que es este alambre que está aquí. Miren. Aquí se va a notar claramente. Esta parte va a ir como que doblada así. Porque esta parte es la del hombro. ¿Ven? Y esta va a ir así salidita. Yo siempre dejo esta parte como que más redondeada. Para que no vaya a salir por ninguno de los puntos. Aunque es difícil que salga. Pero bueno. Aquí van a quedar 9 puntos. 9 al frente y 9 al décimo. Voy a levantar el segundo brazo. ¿Vale? Entonces 9 y en el décimo coloco marcador. 9 y en el décimo coloco marcador. ¿Vale? Entonces así me van a quedar aquí los 12 que son los necesarios para formar el siguiente brazo. Y listo. Voy a comenzar ahora con mi tono gris. Aquí yo coloqué marcador. El negro es un poco complicado de verse. O si es que pues por eso coloqué marcadores en otro tono. Y pues toca con el gris. Lo que voy a hacer ahora es un nudo deslizado para comenzar. Pero voy a dejar una hebrita así larguita más o menos para poder esconderla y que además sea mucho más seguro este puntito. ¿Vale? Voy a colocar entonces mi gancho aquí en el marcador. Recuerden que dejé 9 puntos y al décimo coloqué marcador. Y aquí enfrente pues realicé la misma acción. Conté 9 puntos. Y en este que es el décimo. Es donde voy a iniciar el brazo. Ya que tengo estos dos, checa bien que el alambre ya está dentro de este orificio. Y aquí voy a comenzar con mi primer punto. Aquí está. Listo. Y ya. Aquí me quedó mi orificio de 12 y voy a hacer el mismo proceso que hice en el otro bracito. Para obtener los 12 puntos, este primer punto que fue con el que uní ambas partes, va a tocar replicarlo. ¿Vale? Aquí está donde uní, tejí, volví a tejer ese punto que es donde uní de este lado y de este. Así vas a obtener los 12. Listo. Y bueno, ahora sí puedes continuar con los siguientes pasos. Y vamos a poder rellenar un poquito. Y cerrar ambos brazos. Y vamos ahora a comenzar con esta parte del cuerpo. Pues estamos ya casi a punto de terminar. Esto es ya como que lo más fácil de todo. Lo más complicado era esta parte de arriba que es lo que lleva más detalle. ¿Vale? Ya que tenemos listos los brazos, vamos a tejer en esta parte. Vamos a levantar lo del cuerpo. Y vamos a levantar 20 puntos. Son 10 de aquí y 10 de acá. Recuerda que pues dejamos aquí 9 y aquí 9. ¿Vale? Entonces van a ser 18. 18, pero tú puedes tomar uno de aquí y otro de aquí para que sean los 20 o de aquí de las esquinas. Aunque yo sugiero que sean de aquí. ¿Vale? Para que esto quede súper bien cerradito. Yo lo voy a comenzar de este lado. Y aquí voy a levantar mis puntos. Porque mira, aquí se ve como que algo de separación. Pero ya ahorita que haga la vuelta vas a notar bien de donde la tomé. Mira, ya llegué al primer costado. Aquí ya tejí mis 9. Y voy a tomar una de aquí. Así pues ya habré logrado los 10 de este lado. Y a la vez hago que esto quede bien cerradito. Y ahora voy a tejer mis 9 de acá y 1 tomado de aquí. Así voy a formar los 20. Y listo. Ya quedaron mis primeros 20 puntos. Voy a replicar otra vuelta. O sea, 20 puntos más. Son dos vueltas en tono gris. Y ahorita vuelvo para la vuelta número 3. Entonces, listo. Y para mi vuelta número 3. Voy a tejer una disminución en cada uno de estos costados. Es decir, una disminución aquí. Y otra aquí. Así es que en este momento voy a iniciar con puntos bajos normales. Aunque ya les he comentado que es un poco lento este proceso cuando ya tienes el esqueleto de alambre aquí. Voy a colocar aquí mi marcador. Y listo. Ya llegué aquí a este extremo. Entonces, aquí voy a hacer una disminución. Voy a tejer los otros puntos. Y dos puntos antes de llegar a mi marcador. Voy a hacer la otra disminución para que obtenga 18 puntos. Y listo. Una vez que ya tenga estos 18 puntos, que fue la vuelta número 3. Voy a continuar con la 4 y la 5. Replicando estos mismos 18 puntos. Es decir, voy a hacer dos vueltas de altura de 18. Y ahí voy a hacer cambio de color. Así es que esta hebra la podré cortar una vez terminada. Hasta la vuelta número 5. Y listo. Pues voy a dejar este videito hasta aquí. Nos falta ya casi nada. Así es que pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Y por seguir el reto. Les agradezco mucho toda su colaboración. Y pues bueno, recuerda que a mí me encanta ver tus creaciones terminadas. Y pues para que yo me dé cuenta, por favor, etiquétame arroba dimensión iliscrochet. Y usa el hashtag dimensión iliscrochet tejiendo con iliscrochet. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Te mando un enorme abrazo. Que tengas un día súper genial. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.